Bien, empecemos con una pregunta. ¿Cómo usted decía ayudar? To help. To help. Si queremos decir, yo puedo ayudar, debería ser, I can to help. Sin embargo, el verbo can, y ahora vamos a utilizar la imaginación un poco para poder recordar bien esta regla, el verbo can es muy cerdo y siempre se come la palabra to del verbo siente. Así que decimos I can help, I can do it, I can eat. No decimos I can to eat or I can to do porque la palabra, el verbo can es muy cerdo, es muy comilón y siempre se come la palabra to, siempre zampa esa palabra. Entonces ahora para siempre recordar esta regla, hay que hacer en la cabeza esta imagen. La imagen de el verbo can, así con forma de cerdo, y está comiendo, está comiendo la palabra to del infinitivo. Así recordarás siempre que se dice I can help. No, I can to help, ya se ha comido el to. Bien, entonces otra vez, ¿cómo sería yo puedo ayudar? I can help. ¿Y cómo sería puedo ayudarte? Y ahora esta frase, nosotros podemos ayudar. Claro, la misma regla. La palabra can se come la palabra to del infinitivo. Entonces nosotros podemos ayudar, sería we can help. We can help. ¿Cómo sería yo puedo verlo? Yo puedo verlo. Yo puedo verlo. I can see it. I can see it. Sin embargo, ¿cómo sería esta frase? Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. I want to see it. I want es quiero. Ver es to see. Verlo, to see it. Y claro, esto no es la palabra can. Entonces funciona como un verbo normal. Y no se come la palabra to. Entonces, yo quiero verlo. I want to see it. Pero si fuera yo puedo verlo, sería I can see it. Sin to. Sin to. La palabra venir es to come. To come. Y se escribe t-o-c-o-m-e. To come. Y a veces se oye, come here, para decir, ven aquí, o venid aquí. ¿Cómo sería la frase, quiero venir? I want to come. I want to come. ¿Y cómo sería la frase? Puedo venir si tú quieres. Puedo venir si tú quieres. I can come now if you want. I can come now if you want. Y si hay confusión con esto, lo único que hay que hacer es pensar. ¿Hay una marca interrogativa que se cambia, que cambia su forma y se convierte en do? Pues no, no hay esa marca. Entonces no utilizamos do. Ahora escribe esta frase. Si quieres venir ahora, puedo verte. Si quieres venir ahora, puedo verte. If you want to come now, I can see you. Y si has escrito I can to see you, recuerda la imagen de la palabra can como un cerdo. Comiendo. Comiendo la palabra to. Comiendo. Bien. Hay muchas palabras que acaban en ción, en castellano. Por ejemplo, invitación, conversación, competición. Y estas palabras en inglés acaban con el sonido shen. Conversación, competición, invitación, shen. Y se escribe esa última parte. Y se escribe esa última parte, t-i-o-n. Pero se pronuncia shen. Y otra vez oímos ese sonido que mencionamos al principio del curso. Así que invitation se escribe casi igual que en castellano. Invitación. Entonces ahora intenta decir la palabra conversación, una conversación en inglés. Y una es a, a, y se escribe simplemente con la letra a, a, es una. Entonces sería a conversation, a conversation. Y la pronunciación de esa a, una, es simplemente ese sonido. Otra vez. A, a, a conversation. Ahora escribe esta frase. Es una tradición aquí. Es una tradición aquí. Y la palabra aquí es here. Here. Escrita h-e-r-e. Here. Entonces la frase es una tradición aquí. Y la palabra aquí es here. It is a tradition here. ¿Cómo sería esta frase? Es una competición. Quiero hacerlo bien. It is a competition. I want to do it well. It is a competition. I want to do it well. Y ahora intenta esta frase. No quiero una conversación. I don't want a conversation. I don't want a conversation. Bien. Y ahora, a repasar un poco las preguntas. Sabemos que si queremos decir tienes, tú tienes como afirmación, decimos you have. Pero una vez que ponemos la marca interrogativa, eso cambia. Y se convierte, esa marca se convierte en do. Entonces, en vez de simplemente you have, es do you have. ¿Tienes? Do you have. ¿O tiene usted? Do you have. ¿Cómo sería esta pregunta? ¿Tienes una competición hoy? ¿Tienes una competición hoy? ¿Y cómo sería? ¿Tienes la invitación? Y la palabra la o el, el artículo, la o el, es the, 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 the. Y se escribe t-h-e, the. Entonces, la pregunta era, ¿tienes la invitación? Do you have the invitation? Do you have the invitation? Y, finalmente, ¿cómo sería esta frase? Yo puedo hacer la competición. Yo puedo hacer la competición. I can do the competition. I can do the competition. Bien. Entonces, para resumir, podemos decir que lo que más hemos aprendido es utilizar can como un verbo siguiente. Y no decimos I can to do. Decimos I can do. Después de can no va el to del infinitivo. Es una característica del can. Entonces, nosotros vamos a recordar la palabra can como un cerdo que come mucho y siempre come la palabra to. del verbo siguiente. Entonces, decimos I can go. Puedo ir. I can see. Puedo ver. We can see. Nosotros podemos ver. You can see. Tú puedes ver. Etcétera. También hemos aprendido que muchas palabras que acaban en cion como conversación operación son casi iguales en inglés. Lo único es que se pronuncia shen y en vez de c i o n es t i o n entonces invitation conversation operation necesito una operación i need an operation la c la c c c c